¿Por qué no me hablas más de tu vida? ¿Ap mujhe apne jivan ke bareme or kyu nahi batate? Hablas. Bolna. Hablas. 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 Más. Aage. Más. 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 Vida. Zindagi. Vida. 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 ¿Por qué no me hablas más de tu vida? ¿Por qué no me hablas más de tu vida? ¿Ap mujhe apne jivan ke bareme or kyu nahi batate? ¿Por qué no me hablas más de tu vida? ¿Por qué no me hablas más de tu vida? ¿Por qué no me hablas más de tu vida? ¿Ap mujhe apne jivan ke bareme or kyu nahi batate? ¿Por qué no me hablas más de tu vida? ¿Por qué no me hablas más de tu vida? ¿Por qué no me hablas más de tu vida? Yolanda. Hola, José. Yolanda. Namaste, Jos. Yolanda. 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 Yolanda, hola, José. Yolanda. Hola, José. Yolanda, hola, José Yolanda, hola, José Yolanda, hola, José Yolanda, namaste, Jos Yolanda, hola, José Yolanda, hola, José Yolanda, hola, José Tú también en España. ¡Qué casualidad! Aap bhi Spain mein. ¡Kia saiyog hai! España Spain España 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 Casualidad Moka Casualidad 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 Tú también en España. ¡Qué casualidad! Tú también en España. ¡Qué casualidad! Aap bhi Spain mein. ¡Kia saiyog hai! Tú también en España. ¡Qué casualidad! 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 ¡Qué alegría de volver a verte! ¡Qué haces por aquí! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Volver! 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 ¡ aapko dekne ke liye verte 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 ases aapkar ases 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 aki yahan aki 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 ke alegría de volver a verte ke haces por aki tumhe firse dekkar kitni khushi hui aap yahan par kya kar rahe hai ke alegría de volver a verte ke haces por aki ke alegría de volver a verte ke haces por aki ke alegría de volver a verte ke haces por aki tumhe firse dekkar kitni khushi hui aap yahan par kya kar rahe hai ke alegría de volver a verte ke haces por aki ke alegría de volver a verte ke haces por aki ke alegría de volver a verte ke haces por aki vengo a un curso de verano vengo ana vengo 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 curso avdhi curso 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 verano garmi verano 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 vengo a un curso de 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 verano españa organiza estos cursos todos los años spain har saal in parthiakramo ka ayojan kartahe organiza ayojan organiza 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 cursos parthiakram cursos 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 años saal años 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 españa organiza estos cursos todos los años spain har saal in parthiakramo ka ayojan kartahe españa organiza estos cursos todos los años 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 spain har saal in parthiakramo ka ayojan kartahe ¿Y tú? ¿Llevas mucho tiempo aquí? 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 Sí, llevo año y medio en una universidad del país. Sí, yo creo que estoy en un año de 10 años. Sí, llevo año y medio en una universidad del país. Sí, llevo año y medio en una universidad del país. Sí, llevo año y medio en una universidad del país. Doctorado 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 Estoy en un curso de doctorado. 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 Doctorado Doctorado Y yo sin saberlo. ¿Por qué no me hablas más de tu vida? Doctorate Doctorado ¿Y yo sin saberlo? ¿Por qué no me hablas más de tu vida? Doctorado. Y yo sin saberlo, ¿por qué no me hablas más de tu vida? Doctorado. Y yo sin saberlo, ¿por qué no me hablas más de tu vida? Doctorado, y yo sin saberlo, ¿por qué no me hablas más de tu vida? Doctorate, ¿or méis se jane bina? ¿Ap mujhe apne jívan ke baré me or kyun nahi bataate? Doctorado, y yo sin saberlo, ¿por qué no me hablas más de tu vida? En realidad no hay mucho que decir. Vastav me quehne keliye baut kuch nahi hay. Vastavikta. Realidad. 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 Hay. Vajaje. Hay. 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 Decir. Quehne. Decir. 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 En realidad no hay mucho que decir. En realidad no hay mucho que decir. Vastav me quehne keliye baut kuch nahi hay. Todos los días hago lo mismo. Me levanto a las siete en punto, me baño, me cepillo los dientes, me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno. Ago. 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 Mismo. Mismo. Vají. Mismo. 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 Punto. 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 Cepillo. Cepillo. Brush. Cepillo. 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 Peno. Camgha Peino 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 Comedor Bhujan Kaks Comedor 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 Tomar Lina Tomar 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 Todos los días hago lo mismo. Me levanto a las 7 en punto, me baño, me cepillo los dientes, me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno. Todos los días hago lo mismo. Me levanto a las 7 en punto, me baño, me cepillo los dientes, me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno. Todos los días hago lo mismo. Me levanto a las siete en punto, me baño, me cepillo los dientes, me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desierto. Todos los días hago lo mismo. Me levanto a las siete en punto, me baño, me cepillo los dientes, me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno. Todos los días hago lo mismo. Me levanto a las siete en punto, me baño, me cepillo los dientes, me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno. Todos los días hago lo mismo. Me levanto a las 7 en punto, me baño, me cepillo los dientes, me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno. Todos los días hago lo mismo. Me levanto a las 7 en punto, me baño, me cepillo los dientes, me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno. Todos los días hago lo mismo. Me levanto a las 7 en punto, me baño, me cepillo los dientes, me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno. Como las clases no comienzan hasta las nueve, todavía tengo tiempo para leer. Chún ki kakshay no baje tak shuru nahi hoti, isliye mere pas pardne keliye abhibhi samay hai. Como Jaisa Como 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 Comienzan Shuruat Comienzan 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 Nueve No Nueve 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 Tengo Mire pase Tengo 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 Leer Parna Leer 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 Como las clases no comienzan hasta las nueve, todavía tengo tiempo para leer. Como las clases no comienzan hasta las nueve, todavía tengo tiempo para leer. Chún ki kakshay no baje tak shuru nahi hoti, isliye mere pas pardne keliye abhibhi samay hai. Tengi kakshay no baje tak shuru nahi hoti, isliye mere pas pardne keliye abhibhi samay hai. Como las clases no comienzan hasta las nueve, todavía tengo tiempo para leer. Repaso las lecciones estudiadas y me preparo para las nuevas. Me preparo para las nuevas líneas y preparo para las nuevas líneas. LECCIONES PART LECCIONES 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 ESTUDIADAS ADHYAYAN ESTUDIADAS 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 PREPARO METAYARI CARTAJUNG PREPARO 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 NUEVAS 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 REPASO LAS LECCIONES ESTUDIADAS Y ME PREPARO PARA LAS NUEVAS REPASO LAS LECCIONES ESTUDIADAS Y ME PREPARO PARA LAS NUEVAS REPASO LAS LECCIONES ESTUDIADAS Y ME PREPARO PARA LAS NUEVAS A LAS OCHO Y MEDIA SALGO DE LA RESIDENCIA Y VOY A LA FACULTAD EN METRO SALIER AAT BAJE MAIN AVAAS CHODR DETA HUNG OR METRO SE VISHW VIDYA LAYA JATA HUNG OCHO 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 SALGO MAIN BAHAR JA RAHAH HUNG SALGO 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 RESIDENCIA 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 FACULTAD SANGAI FACULTAD 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 FATULTAD METRO METRO Metro. A las ocho y media salgo de la residencia y voy a la facultad en metro. A las ocho y media salgo de la residencia y voy a la facultad en metro. A las ocho y media salgo de la residencia y voy a la facultad en metro. Salir a las ocho y media salgo de la residencia y voy a la facultad en metro. A las ocho y media salgo de la residencia y voy a la facultad en metro. A las ocho y media salgo de la residencia y voy a la facultad en metro. Vaya horario más apretado. Y eso, antes de comenzar la jornada real. Qitna vyaasth karyakram hay? A las ocho y media salgo de la residencia. Vaya horario. Anusuchi horario. 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 Apretado. Casahua. Apretado. 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 Antes Perle Antes 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 Comenzar Shuru Comenzar 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 Jornada Cariadivas Jornada 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 Real Asli Real 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 Vaya horario más apretado. Y eso, antes de comenzar la jornada real. Vaya horario más apretado. Y eso, antes de comenzar la jornada real. Vaya horario más apretado. Y eso, antes de comenzar la jornada real. Vaya horario más apretado. Y eso, antes de comenzar la jornada real. Vaya horario más apretado. Y eso, antes de comenzar la jornada real. Vaya horario más apretado. Y eso, antes de comenzar la jornada real. Vaya horario más apretado. Y eso, antes de comenzar la jornada real. Vaya horario más apretado. Vaya horario más apretado. Y eso, antes de comenzar la jornada real. Pues ya ves. Vaya horario más apretado. Y eso, antes de comenzar la jornada real. Pues ya ves. Pues ya ves. Pues ya ves. Pues ya ves. Khair, aap dech sakté hain. Pues ya ves. Pues ya ves. Pues ya ves. Al mediodía, almuerzo en un comedor del campus. Dúpeher que se me, campus cafeteria me dúpeher cabhujan. Mediodía. Dúpeher. Mediodía. 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 Almuerzo. Dynkkakhana. Almuerzo. 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 Campus. 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 Al mediodía, almuerzo en un comedor del campus. Dúpejer que se me, campus cafeteria me dúpejer que abhújen. Al mediodía, almuerzo en un comedor del campus. Al mediodía, almuerzo en un comedor del campus. Al mediodía, almuerzo en un comedor del campus. Dúpejer que se me, campus cafeteria me dúpejer que abhújen. Al mediodía, almuerzo en un comedor del campus. Al mediodía, almuerzo en un comedor del campus. Al mediodía, almuerzo en un comedor del campus. Después me quedo en la biblioteca casi toda la tarde para estudiar. Firmé parha y kelié dupeherka ya datar samae library me hi rehta hun. Kedo. Rejna. Kedo. 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 Biblioteca. Pustakale. Biblioteca. 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 Casi. Lagbhaag. Casi. 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 Estudiar. Adhyayan. Estudiar. 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 Después me quedo en la biblioteca casi toda la tarde para estudiar. Después me quedo en la biblioteca casi toda la tarde para estudiar. Firmé parha y kelié dupeherka ya datar samae library me hi rehta hun. Después me quedo en la biblioteca casi toda la tarde para estudiar. Después me quedo en la biblioteca casi toda la tarde para estudiar. Firmé parha y kelié dupeherka ya datar samae library me hi rehta hun. Después me quedo en la biblioteca casi toda la tarde para estudiar. Después me quedo en la biblioteca casi toda la tarde para estudiar. Después me quedo en la biblioteca casi toda la tarde para estudiar. Según la biblioteca casi toda la tarde para estudiar. Agenda.